Te pido perdón si te miento Y digo cosas que no siento Cuando te tengo sin ropa Para mí a bebé lo siento Por si digo que te quiero En medio de una noche loca Bebé, estábamos de acuerdo ¿Qué ha pasado con nuestro acuerdo? Estábamos claros que no pasó Por culpa en la nota De una noche loca Me pasé de copas Bebé, me envolví Por culpa en la nota De una noche loca Se me fue la boca Perdón si te mentí Mala mía si te miento Y entiendo que eso te frustre Antes que yo te lo meta Primero mete un embuste Que te niego que yo tengo a otra Cuando otra me suple Que los números de culo en el celu Se me descuelen Baby te lo juro I am sorry Me envolví entre la pepa Y el pato Ibori Yo que tú ni miro los stories Mi contenido está bajo Un paréntal advisory Si me pasé contigo Lo siento, bebé Pero lo sé tan rico Me desenfoqué No es que yo no te quiera Pero ¿sabes qué? La noche tan cabrona Que me emocioné Te pido perdón si te miento Y digo cosas que no siento Cuando te tengo sin ropa Mala mía, bebé, lo siento Pues si digo que te quiero en medio de una noche loca Bebé, estábamos de acuerdo ¿Qué ha pasado con nuestro acuerdo? Que estábamos claro que no pasó Que estábamos claro que no pasó Por culpa en la nota De una noche loca Me pasé de copas Y ahí me envolví Por culpa en la nota Y una noche loca Se me fue la boca Perdón si te mentí Siempre que me emborracho quiero verte Si te dije te quiero fue pa' convencerte Lo que no soy yo fue culpa del agua al diente No me escondes, bebé, que soy inocente Te advertí no estoy para amor No confundamos el sexo con hacer el amor Quizá los tragos me hicieron perder el control Ya nunca quise amarte Solo darte calor Por culpa en la nota Y una noche loca Me pasé de copas Y ahí me envolví Por culpa en la nota Y una noche loca Se me fue la boca Perdón si te mentí Bebé, 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 yeah, yeah Te pido para el sufrimiento Workflow Music DJ Next Digo cosas que no siento La frecuencia Se estando sin ropa Hoy si digo que te quiero Me he derrotado una noche blanca Vista Beep 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 ¡Suscríbete al canal!